... Buenas noches, gracias por acompañarnos en Hechos Veracruz con información importante. Le platico que fue desactivada la alerta de incidentidad, sin embargo, aunque se anuncia que las lluvias van a disminuir este fin de semana, hay que estar prevenidos ya que los expertos dicen que 15 días seguidos hubo lluvia en el territorio de Hechos Veracruzano, se emitió un aviso especial por el nivel de los ríos que en esos momentos algunos se encuentran, por supuesto, altos. Habrá precipitaciones esporádicas, hay que tener mucho cuidado ya que, aunque no llueva mucho, resistimos, el suelo está saturado de agua y los niveles de los ríos, algunos están muy arriba de su nivel. Bueno, y con las lluvias, los hundimientos. Vecinos del fraccionamiento Oasis vivieron otra vez esta amarga experiencia, luego de que prácticamente tierra y lodo generó este gran socavón que pone dentro de la escuela primaria Ejército Mexicano de defaccionamiento del Campanario. La escuela cuenta con una solicitud de atención y instable en riesgo por parte de las autoridades del puerto de Veracruz y de protección civil, sin embargo, aún no hay solución por parte de la constructora. Padres de familia y vecinos temen que las consecuencias de no ser atendidos sean lamentables. Bueno, y qué decir, de las carreteras que están llenas de baches a lo largo y ancho, hablamos de la costera del Golfo, José de Acaque, Acayuca, pero no es para menos también en la autopista de Córdoba Veracruz. La del norte hace es de Nautla, así que mucho cuidado, no hay lado bueno para dónde hacerse. De repente, se hace mucho a la orilla y se encuentra como es, por ejemplo, en la carpeta asfáltica. Esta que está en la cayuca, en el carril, hacia José de Acaque, justo a la altura del municipio de Haltipa. Las lluvias registradas en las últimas horas han ido generando esos hundimientos y que los que ya había se eran más grandes. Ya está prácticamente distribuida la parte donde pasa el teatón, si es que pasa alguien por ahí, la parte del carril de los automóviles, que toca a todos los que conduzcan por esa zona a tener mucho cuidado, sobre todo en la noche y cuando está lloviendo. Bueno, platicábamos del incremento en el nivel de algunos ríos en Veracruz. La avenida del río Papaloapan podría llegar en próximas horas a Placotalpan y desbordar también en esa zona, por lo que se pide estar alertas. Otro de los afluentes que se mantiene en vigilancia es el río San Juan, que se encuentra un metro con diez centímetros de su nivel de desbordamiento. Este río en la zona de Tlacotalpan junto con la avenida de Tlacotalpan y Papaloapan podría incrementar el nivel de Tlacotalpan, el río Huachacuantos, también sigue en incremento y en las partes bajas se encuentra a escasos 16 centímetros arriba de su nivel de desbordamiento, por lo que no sé que va a tener mucha precaución. Vamos a temas educativos. Estudiantes de niveles de secundaria y dos grados buscan oportunidades en universidades del extranjero para ampliar sus conocimientos. Francia es uno de los países europeos donde más llegan Veracruzados becados. Tan solo el año pasado fueron 3.000 estudiantes los aceptados en universidades francesas. Ya para terminar, recordarles la invitación para que formen parte de la gran experiencia de Media 13, Centro de Formación Profesional, talleres especializados que Tlacaca tiene para ti en los últimos de este año, producción y producción de partidos por profesionales de México. Iniciar las clases el próximo sábado 14 de octubre con talleres sábados. Tienes no ofices más, inscríbete. Esto es lo que tenemos en estos Veracruz. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches.